Una vez destrabados los trabajos legislativos, finalmente este miércoles el Congreso del Estado le dio entrada a la reforma del Poder Judicial. El Pleno del Poder Legislativo turnó dicha reforma a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación, una vez que sean conformadas las comisiones. Lo anterior a pesar de que ya fue aprobada por los congresos estatales necesarios.